Bueno, se tiene que imaginar, aquí está. Vamos a pasar las mujeres, este lado aquí, y los hombres de este lado. Si quieren hablar hasta las 2, 3 de la mañana, no hay problema. ¿En qué nos esperamos aquí? ¿En cuánto tiempo, pastor? Más tarde fijándose, y vamos, no quiero más del límite. Aquí nos vamos a reunir después, hermanos, aquí. El que va saliendo. Amén, el que va saliendo aquí nos espera, hermano. Aquí en la fuente. Nos esperan aquí en esta área. Gracias, hermano. Cuando, cuando, lo que es la primera vez, cuando salgamos, no más, sino que cuando, déjalo para allá, mar, 25 pasos para atrás. Mínimo. Si quieren, lo hacen hasta ver acá. Vamos a pasarlo para nosotros. Gracias. 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 Gracias.